Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Rudy Acosta y el día de hoy aquí en el estudio me acompaña Jeff Nevin, presidente del Mariachi Scholarship Foundation y por supuesto director del Mariachi Champaña Nevin. ¿Cómo estás Jeff? Muy bien, pues buenos días. Bueno, cuéntame un poco sobre esta fundación. Sí, Mariachi Scholarship Foundation. Actualmente empezamos en 1996 y hoy en cualquier momento que ves unos jóvenes, unos pues no tan jóvenes que sus 20 o 30 que están tocando Mariachi en cualquier lugar de San Diego. Prácticamente empezaron con unos programas de escuela de Mariachi que nosotros apoyamos y lo que hacemos es arrecadar fondos para darles becas universitarias y entonces ya en los últimos 25 años hemos entregado más de 500 mil dólares en becas a esos niños de Mariachi cuando van a la universidad. Bueno, hablemos un poco sobre el evento Las Posadas. Sí, Las Posadas, tenemos un concierto, bueno, actualmente ya es una tradición también porque en Mariachi Champaña por muchos años hicimos nuestro concierto navideño con San Diego Symphony, pero ahora estamos produciendo el concierto Las Posadas para beneficio del Mariachi Scholarship Foundation y el año pasado sí vendió todos los boletos, es un concierto hermoso, te juro y lo que vamos a hacer es que escribimos una música que habla de la historia de Las Posadas. Tenemos las canciones, pero con la música, tenemos una canción que habla de la noche y luego tenemos Las Posadas y luego tenemos cosas a la Virgen María y luego canciones para la fiesta. Vamos a estar tocando toda la música americana y de diferentes partes del mundo navideña que todos se canten. Entonces, un concierto muy, muy, muy bonito para toda la familia. Perfecto amigos, así que ya lo saben, no se pierdan de este gran evento Las Posadas este jueves 22 de diciembre. Para más informes y boletos visite el link que aparece en Matallar. Jeff, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo soy Rudi Acosta, hasta la próxima.